Bueno, aquí noche de jueves en Madrid, previo a el feriado del día 12, por ende aquí es fiesta el día de mañana y hoy todo el mundo sale como si fuese un sábado, así que acá Roberto y Walter, Walter y Roberto desde nuestro apartamento en Chueca preparándonos para irnos de la noche de copas que eso no significa ponernos en pedo, pero sí divertirnos Hola Robert, ¿qué estás haciendo? Se están delineando los ojitos porque a él le gusta ser vampiro nocturno Bueno, nos vamos chicos, son acá las 11 de la noche, 11 y media, así que salimos a Chueca a ver qué pasa por la noche madrileña, chau chau